En el Estadio Tucapel Bustamante Lastra, miles de personas se reunieron en una actividad que les permitirá mejorar sus viviendas y su calidad de vida. Este subsidio está enfocado en ampliación, eficiencia energética y mejoramiento de viviendas. Una de las obras y proyectos que hemos empujado con fuerza son estos subsidios de mejoramiento, que lo que buscan es ampliar las viviendas, mejorarlas y prepararlas también para que aporten en descontaminación, en los planes de descontaminación en todo Chile. La distribución regional se desglosa de la siguiente manera, 955 subsidios para acondicionamiento térmico regular, 439 para instalaciones de colectores solares y 13 para implementación de paneles fotovoltaicos. Por otro lado, el Maule se adjudicó 5.500 subsidios de mejoramiento y ampliación de viviendas. La provincia de Linares es la que más subsidios sacó de la región del Maule, 2.416. Ayer entregamos 2.300 en la provincia de Talca y 1.800 en la provincia de Curico. Así que, para que sepa la gente de Linares, que también los consideramos mucho, estamos muy pendientes de mejorar la calidad de vida de todos. Para los beneficiados, esta fue una oportunidad de acceder a los beneficios del Estado, los cuales les permitirán ahorrar dinero importante. Muy bien, muy bonito, porque estamos trabajando para tener mejor nuestro hogar. Encantado y agradecido porque lo favorece muchísimo el trabajo que nos... ¿Contento? Contentísimo. Los trabajos comenzarán durante el mes de abril y se espera que en un plazo de un año todas las obras y mejoras concluyan, para que así estas 2.416 familias puedan vivir en óptimas condiciones.